Si bien señores ya estamos de vuelta como mencionó en Génesis antes del bumper tenemos algo alusivo verdad y muy propicio terminamos la semana dando gracias a Dios y por supuesto enalteciendo algunas cosas o dando a relucir unos conocimientos cristianos que es válido no todo es gozo ni mediana como dice Néstor porque hay que estar en manos de Dios para esto en este viernes tenemos el segmento especial dirigido al cristianismo por nuestro compañero Renier Gil buenas tardes Renier de nuevo buenas tardes buenas tardes ustedes asisten a la iglesia a su respectiva no sé hace mucho no hemos descarriado yo tengo que ser sincero en serio tú asiste a la iglesia miren mi estado si no me crees es verdad es cierto o sea yo acompaño mi esposa a su iglesia pero yo voy casi todo el tiempo no al tiempo hay que sacar el tiempo hay que sacar el tiempo no yo hace mucho de hecho este no recuerdo la última vez que fui a la iglesia pues miren yo voy cada domingo gracias a Dios a la parroquia y allí entonces cada vez que voy siempre voy con hambre de seguir aprendiendo y este tema que vamos a tratar hoy es específicamente de los números porque ustedes saben que los números en la biblia no específicamente significan algo así como de matemática tiene un significado matemático no es un significado simbólico y gemátrico gemátrico quiere decir más o menos cuando una letra tiene algún alguna relación con los números y vamos a trabajar de inmediato con el número uno el número uno en la biblia cuando lo presenta es porque presenta unidad es porque algo indivisible y el número uno a quien se le atribuye más adiós es decir porque es indivisible es unidad total es único exactamente y eso lo pueden buscar en Juan 17 21 ahora bien una declaración hecha con el número 3 con el número 3 cuando la biblia menciona el número 3 si te declaran en la biblia en algún pasaje bíblico que tú lea tres veces algo es porque quieren decirte que eso es así porque hay que entender también el contexto en aquellos tiempos cuando se escribe la biblia que se escribe en arameo en griego cuando se escribe la biblia que yo tiempo no es lo mismo que estamos hablando ahora como tenemos la facilidad que tenemos de interpretar la palabra con diccionario ahí con internet no no antes no ante todo lo que quería decirse no era tan claro como ahora se utilizaban los números con algún fin y el número 3 si te decían si tres veces era porque tú crees podía creerlo automáticamente una confirmación esa es la palabra correcta una confirmación si te decían algo tres veces con el número 6 qué pasa con el número 6 si lo repetimos tres veces qué número tenemos se multiplica no pero si lo tenemos tres veces el 6 18 no el 6 tres veces y qué pasa con ese número dicen que maligno de hecho el 6 es imperfección porque el 7 como tal es la perfección entonces el 6 al no llegar al 7 es imperfección y se le atribuye a lo maligno a lo imperfecto entonces luego del 6 viene el 7 que es ya la perfección y cuando también se habla del 7 de la perfección por ejemplo que se le pregunta a jesús cuántas veces debo perdonar hasta 70 veces 7 es decir infinitamente hay que perdonar cuantas veces sea necesario porque al fin y al cabo quien perdona se libera se libera si usted guarda eso usted no se va a liberar eso es algo muy delicado y por algo lo dijo jesús y hay que entender el contexto en aquel momento no fue tan fácil para aquellas personas pero ahora necesitamos personas que bien lo explique el número 10 puede referirse a la totalidad o el conjunto completo de algo eso se puede buscar en éxodo 34 28 de 10 tenemos los 10 mandamiento es decir que todos los números tienen un significado no es porque sí que me sonido de número para que te lo voy a poner ahí no no nada que ver con eso una estructura u organización completa y constituida directamente eso es lo 12 el número 12 una estructura o una organización porque a quienes a quienes necesitaba jesús para propagar los 12 discípulos o más bien los 12 apóstoles porque discípulos viene prácticamente viene después apóstoles son los 12 que él elige también están las 12 tribus de es decir es una organización que hay ahí eso tiene un significado es una base es prácticamente no es una empresa pero es una organización es una entidad es algo que se rige que no es porque sale así ya este grupo va a trabajar así no 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 eso tiene su significado importante por ejemplo los 12 apóstoles hicieron su trabajo jesús de pronto pudo haber hecho por ser dios pudo haber hecho el trabajo de la de proclamar el evangelio pero no en la salvación es para el hombre y jesús busca cuánto 12 hombres hay uno que al final de cuentas lo entrega pero para completar los 12 de todo modo entra entonces el apóstol era se me fue el nombre de apóstol tan importante pablo pablo exactamente muy bien hoy me vez al año misa y una vez al año misa una chepa en la vigilia pascual solamente el 40 el 40 es el último si el último que tengo acá por el número muchísimo por ejemplo tenemos los 40 días los 40 días y 40 noches de que el diluvio 40 años que duró el pueblo de israel en el desierto para llegar a la tierra prometida también que no entiendo nunca si me puedes explicar esa parte porque son 40 días o 40 noches de ayuno lo que pasa que la biblia de lo del ayuno lo que pasa que la biblia menciona el ayuno por ejemplo el 40 lo que quiere decir un ante prácticamente y un después jesús con eso con esto de los 40 días del ayuno lo que hace de presentarse ya ante la ante ante la sociedad ante el pueblo ante el mundo y eso es lo que hace y también menciona 40 días 40 noches porque bíblicamente hablando tiene un significado el día y también tiene un significado la noche que en otro momento puede detallarse porque son temas que se llevan su buen momento bueno definitivamente